Cuando vamos por la explicación a través de la experiencia, que para mí es algo que es importante. Mira, si yo estuviera con ustedes y yo te dijera háblame de algo, yo preferiría que me hablaras de tus experiencias y no que me leyeras un libro o me parafrasearas un cuento. No, 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 no. A mí me gustaría que me hablaras de lo que has vivido, de lo que has experimentado, de lo que te ha dejado. Porque para mí algo, si no me ha quedado claro algo que he vivido o que no he vivido y vaya a pasar, y tú me estás contando tu experiencia, las experiencias se unifican. Las experiencias atraen. Las experiencias es como ese positivo o negativo que van a juntarse para decir, es verdad, mira, no me ha pasado a mí, pero recuerdo que a mi madre que vivió esto, le pasó a esto y sucedió aquello. Y ahora entiendo porque tú lo explicaste de una forma que antes no concebía y así fue. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Unificando realidades para darle un sentido mucho más claro y preciso a lo que estamos viviendo. En esas diferentes proyecciones de nuestros pensamientos, hay cosas que imagino la gran mayoría de aquí, si no es que todos ya conocen estos procesos, pero es bien importante cómo opera la parte de la psique para entender cómo por dónde voy, cómo, cómo Enrique, me puedes decir que hay algo que es consciente y cómo desarrollar esa conciencia. Mira, insisto, a lo mejor ya lo he escuchado, pero quizá esto va a quedar grabado para otras personas que en un futuro lleguen a escuchar o no. Primer paso para empezar a identificar cómo por dónde anda mi conciencia y cómo por dónde anda esta máquina eléctrica y esta máquina electromagnética. Primer paso es, yo voy a, voy a, voy a con toda la conciencia, voy a cerrar mis ojos y de repente en esa introspección, en ese silencio, me voy a dar cuenta por naturaleza, esto te va a pasar a ti las veces que sean necesarias y a muchos más, me voy a dar cuenta que cuando cierro los ojos, ¿no? Ya empezó un pensamiento y después ya vino otro pensamiento y ese pensamiento le contestó al otro y el otro se acuerda de hace dos pensamientos de hace tres días y entonces ya hay una conversación bastante increíble. Entonces, primer paso para darme cuenta de esto es, en efecto, en efecto, en efecto, estoy dándome cuenta, no estoy queriendo parar a una máquina cuya naturaleza es emitir pensamientos. No se trata de callar la mente desde mi perspectiva, se trata primero de observar. Entonces, yo estoy observando que hay pensamientos, ¿no? Muy bien digo, ok, no le había hecho esto a conciencia y ya hay pensamientos aquí. Segundo paso en esa observación, voy a identificar en esa observación cuáles de estos pensamientos que estoy generando o cuántos de estos pensamientos que estoy generando son positivos y negativos. Es decir, ¿me hacen sentir bien o me hacen sentir mal? Voy a observar. Y estoy observando que la gran mayoría de los pensamientos que estoy teniendo no me hacen sentir muy bien o quizá me hacen sentir bien, pero esa es la segunda observación. Tercera observación. Muy bien, son muchos pensamientos. Yo veo que la mayoría de estos pensamientos pues no son muy buenos, pero la siguiente observación es, ¿hacia qué campo se van estos pensamientos? Y cuando me refiero hacia qué campos, hay tres campos. Campo del pasado, campo del futuro o el campo presente. Voy a observar entonces estos pensamientos, cuántos andan fluctuando y voy a ver de estos cuántos se van para qué campo, ¿no? Y estás observando. Esto puede sucederte en un momento de meditación o en varios momentos de meditación, ¿no? O hasta cuando estás con los ojos abiertos también. Y entonces estás ahí sentado o parado, lo que sea. Y dices, qué interesante. Más pensamientos negativos está teniendo esta máquina y la gran mayoría de estos pensamientos negativos están yéndose al campo del pasado. Qué resolución tan interesante entonces. Sé qué pienso. Soy consciente de qué estoy pensando. Soy consciente de la clasificación positiva y negativa de ellos. Soy consciente de a qué campos están yendo. Y soy consciente ahora que observo y hago esta pausa, que estoy creando una realidad que ahora entiendo el porqué de mi realidad caótica. Porque estoy siguiendo una acción psicológica proyectada, impulsada por el cuerpo emocional en donde la gran mayoría de mis problemas existenciales que tengo o confusiones están cargados hacia un pasado inexistente y están cargados hacia algo negativo. O sea, en la gran parte de los seres humanos hay pensamientos positivos y todos o esos pensamientos positivos están en el presente. A la gran mayoría no les sucede eso. Y si ya he pasado por esta faceta, entonces viene eso que le llamaríamos, o le llamo yo, el carácter espiritual. Ya me di cuenta que sí, 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 es verdad. Estos pensamientos andan divagando por diferentes partes. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues ahora viene el trabajo de la fuerza de voluntad. Es decir, ya identifique que pasa esto. En mi siguiente meditación con conciencia, lo que voy a hacer es lo siguiente. Mismo proceso, misma introspección, misma observación. Solo que ahora, solo que ahora, en cuanto lleguen los pensamientos negativos, revertir los pensamientos negativos a un decreto en el presente que me aliente o me lleve o me conduzca a una resolución de esos pensamientos negativos o a una nueva proyección de lo que aprendí de estos pensamientos negativos para ponerlos en la acción en este momento presente y dejar que esa carga negativa pesada deje de estar rigiendo mi vida como con las riendas que jalas de un caballo y llevarlas entonces al momento presente y decir, ok, 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 estoy identificando esto. Esto ya no soy yo. Esto ya no fue algo, no es algo que necesite estar ahora en mi presente. Esto lo identifico y con toda la conciencia, entonces empiezo a tomar notas y digo, esto que estoy pensando, que es pasado, 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 pasado negativo, ¿qué lección me está dejando? ¿Qué debo de aprender de ahí para aplicarlo en el momento presente y no seguir por esos mismos caminos? Reeducar a la parte psicológica es mejor que decir callar a la parte psicológica. Nunca vas a callar a la psique. Nunca vas a callar al pensamiento. Pero sí lo puedes redirigir. Sí puedes tener ese calibre, esa fuerza de voluntad de decir, muy bien, te había entrenado muy mal, mi querida psique, te había dado el privilegio, ese libre albedrío de que rigieras el camino. Ahora ya me doy cuenta que te observo y digo, no es por donde quiero estar. Y si hace rato en la conferencia pasada y en muchas otras conferencias se ha dicho que tus pensamientos crean la realidad, entonces con conciencia creo una nueva realidad. Y en ese nuevo cambio de conciencia, en ese nuevo cambio de paradigma, no se requieren herramientas, no se requieren cosas tecnológicas, se requiere, mira, no puedo decir malas palabras tampoco, pero se requiere valor. Se requiere coraje. Porque no para todos es lo mismo. O sea, es que esta psique ha estado tan mal entrenada, ha estado tan mal entrenada, que va a chocarle muchísimo a la mente, a la psique, va a chocarle que alguien la quiera dirigir cuando ha imperado ella toda la vida. Pero alguien o algo tiene que decir, ya, 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 ya estuvo bien, ya vimos que lo que has hecho no nos ha llevado por el carril correcto y no me ha llevado a entender muchas cosas, pero ya está. Pero ahora yo, ¿no? Llámale ser, conciencia, energía, como le quieras nombrar, llámale como desees, esa parte tiene que hacer ese cambio importantísimo en la parte psicológica para que entiendas cómo ahora, si llegas con el paso del tiempo a entender estos cambios, estos switches, estos cambios de paradigma, este encendido, apagado, este removido, este integrado, una vez que empiezas a hacer esto, te vas a dar cuenta cómo entonces sí, se empieza a alinear otra realidad diferente, empiezan a suceder cosas que antes ni siquiera pensabas, ni siquiera se imaginabas que iban a llegar y están sucediendo y te están trayendo tantos beneficios y empiezas a hacer ese cambio, sin pronunciarte un cambio, para que ese cambio que ha sido y que no te has pronunciado, los demás lo presionan y digan, Enrique, ¿qué has hecho que te ves? No es que te veas físicamente bien, pero me hace sentir bien cuando estoy contigo. Me hace sentir que cada que estoy contigo puedo encontrar la palabra, puedo encontrar el consejo, puedo encontrar la mirada, puedo encontrar el trabajo perfecto para saber que estoy completamente alineado con mi existencia, nada más para la proyección que tú tienes. Y en este es el ejemplo del Maestro Jesús. Yo creo que si estuviéramos con el Maestro Jesús, ¿verdad? Supongamos que ahorita todos, los 26 que estamos aquí conectados, ¿no? Llegamos con el Maestro Jesús y cada uno tendría como su boleto, ¿no? Boleto número 1, boleto número 2, boleto número 3. Y entonces va el boleto número 20. Y el boleto número 20 resulta que tiene un caos existencial. Y dice, no, mira, tengo un listado, pero que te pase con Jesús. Va a preguntar esto y 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 esto. Y ahí va bien contento porque ya es el número 20. Y ya se acerca con Jesús. Y de repente ya va sacando como una lista. Todavía no hace contacto visual con Jesús. Todavía no se acerca tantito para sentir su campo áurico. Pero ahí va con su listado. Y entonces ya está con él. Y cuando ya saca el listado y de repente ya lo voltea a ver y lo ve a los ojos. Y sientes energía. Y ves esa mirada tierna. Esa mirada con pasión. O sea, la hojita que tenías. La guardas. Y disfrutas de esa paz. Disfrutas de esa mirada. Disfrutas de ese acompañamiento. Porque me queda claro. Me queda claro. Que la mejor verdad que puedes expresarle a alguien. Es en el silencio.